El gran jurado de Texas no le impuso cargos a los policías que como ven en estas imágenes eliminaron a tiros a un presunto ladrón que los amenazaba con un cuchillo. Los oficiales le ordenaron varias veces que soltara el arma, pero el sospechoso se abalanzó sobre ellos. El gran jurado dictaminó que los agentes actuaron según el reglamento en defensa propia. Muestra justamente la relación que existe entre la desaceleración y los grandes terremotos. La predicción no permite decirte...